Hasta 30 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades a quien suministra información del responsable del asesinato, del subintendente de la policía Nazaret Amaya, víctima de una bala perdida en medio de un ataque mientras se encontraba en la terraza de su vivienda, ubicada en el barrio Bella Vista de Valledupar. El coronel Alex Durán, comandante de la policía metropolitana de Valledupar, anunció que la recompensa por información que permita identificar y ubicar al asesino del subintendente Nazaret Enrique Amaya Castilla se ha aumentado a 30 millones de pesos. El subintendente Amaya Castilla, de 38 años y destacado en el área de talento humano de la institución, perdió la vida debido a una bala perdida durante un ataque armado ocurrido cerca de su residencia. Según reportes, un individuo disparó a otro hombre dentro de una tienda cercana, alcanzando accidentalmente al subintendente en el pecho mientras éste se encontraba en la terraza de su casa. Subintendente Nazaret Enrique Amaya Castilla, con 38 años de edad y más de 19 años de servicio al país, estaba laburando en la oficina de talento humano del departamento de policía del Cesar y fue asesinado anoche, a las 8 y media de la noche, mientras se encontraba en la puerta de su residencia en su turno de descanso. Familiares y amigos trasladaron rápidamente al subintendente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, pero llegó sin signos vitales. Testimonios de vecinos indican que el atentado iba dirigido inicialmente hacia otro individuo, quien resultó herido en el brazo y logró huir al percatarse de la situación. Se conoce que este hombre se recupera en un centro asistencial y tiene antecedentes judiciales por varios delitos. El sepelio del subintendente, quien sirvió 19 años en la institución, se llevó a cabo este lunes 24 horas. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.